Derecha, derecha Ahora izquierda Atrás Eso, ahora adelante Ahora más rápido Derecha Izquierda Ahora más rápido Adelante Y más rápido ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Quieramos por la venda! ¡Jugamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Derechamos! ¡ionen! ¡apá! ¡Derecha! ¡Eso! ¡Eso! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Derecha! 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 ¡Adelante! ¡Derecha! ¡Atrás! ¡Una vuelta! ¡Eso! ¡Muchas gracias! Ahora vamos a dar la explicación para que vayan a ver Celebration of Nice que se está presentando en el centro de convenciones a las 7 y a las 10 de la noche. ¡No se lo pierdan! Y Celebration of Nice es un objeto para uno de estos niños. Yo no voy a entrar a las 3 y el que lo compra será suyo. Y... ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡No, no! ¡Otra vez! ¡Va, ahora sí! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Bravo! ¡Muchas gracias! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo!